Bienvenidos a La Cita con la Cultura en Andalucía Televisión. En ocasiones, por aquello de hablar de libros y entrevistar a escritores, me siento impelido por personas que me piden un libro para las vacaciones. Pero ojeando el epistolario de Kafka, que se acaba de publicar en español, primer tomo, 1.257 páginas, he encontrado la clave para las recomendaciones de lectura en palabras del autor de La Metamorfosis, que dice así. A mi juicio, dice Kafka, solo deberíamos leer libros que nos muerden y nos pican. Si el libro que estamos leyendo no nos despierta de un puñetazo en la crisma, ¿para qué lo leemos? ¿Para que nos haga felices? Dios mío, también podríamos ser felices sin tener libros y, dado el caso, hasta podríamos escribir nosotros mismos los libros que nos hicieran felices. Un libro ha de ser un hacha para clavarla en el mar congelado que hay dentro de nosotros. Eso creo yo. Eso dice Kafka. Y yo también lo creo. Y ahora nos asomamos a un corral de los judíos donde también un hacha nos da en todo el corazón. Con Alicia Gil. Desde que tiene uso de razón, su pasión es el flamenco. Alicia Gil actuó por primera vez a los 16 años y durante un tiempo compaginó el cante en bares de Sevilla con un trabajo en una notaría. Su primer disco lo grabó tras conseguir el primer premio en el concurso de Canal Sur Cazatalentos y desde entonces se ha ganado un destacado lugar en este arte. Esta sevillana, que tiene los bellos ojos de su abuela, acaba de publicar su cuarto trabajo, Corral de los judíos, el nombre de un antiguo patio o corral de vecinos del barrio de Triana, un barrio al que le unen sus raíces y su aprendizaje en el mundo del flamenco. Este disco contiene un ramillete de cantes tradicionales con letras originales, bulerías, bamberas, tangos o fandangos, que definen sus preferencias en el cante y sus dos grandes pasiones, Sevilla, la ciudad que la vio nacer y Triana, fuente de inspiración. En este trabajo Alicia Gil muestra los armónicos de su voz poderosa, un timbre único, singular, que hacen reconocible en el panorama flamenco actual a esta canta hora de corazón. Alicia, ¿por dónde te gusta entrar en Triana? A mí por el Artozano, por allí es por donde me gusta a mí entrar a Triana. Para mí Triana es... soy trianera de corazón y por herencia, claro. Pero tú no naciste en Triana. Yo no nací en Triana. En Triana nació mi abuelo, en ese Corral de los judíos, y desde pequeña siempre recuerdo cuando mi tío Miguel, que ya está con nosotros un artista magnífico, me llevaba allí a comer chicharrones, me sentaba en el mostrador de allí del mercado de Triana a comer chicharrones. Ese fue el que me enseñó a mí Sevilla y Triana. Claro, digo porque ya lo contaba Keca, de que Triana es tu fuente de inspiración, pero aquí aparece Triana en el primer cante de Huele a mi abuela, aparece en el homenaje que hace a Esperanza a la del Maera, aparece en unos fandangos, aparece luego en Triana y yo sueño, o Triana y sueño, Triana y yo sueño. O sea, que está Triana por todas partes. Está Triana por todas partes, porque este es mi homenaje o incluso mi reivindicación al cante de Sevilla, al cante de Triana, que parece como que hoy se ha perdido y no se ha perdido. El cante está ahí para quien quiera hacerlo o para quien pueda hacerlo. Y es un poco reivindicar eso, nuestro cante, el cante de Sevilla y el cante de Triana. ¿Y quién ha orillado el cante de Sevilla? ¿Jerez, Cádiz? No, yo pienso que en general, porque hoy en día los cantadores estudiamos de forma diferente. Entonces, sí es verdad que está todo como más generalizado. Todo el mundo canta por todo y no sabemos distinguir de dónde es uno y dónde es otro. Entonces, yo soy sevillana por los cuatro costados y, como te digo, Triana era de corazón. Y en mi cante se nota y yo quiero distinguirme por eso, por mi cante sevillano, del que hago gala a todos los sitios donde voy. Bueno, cuarto disco. El primero fue, tiene que ver mucho con esta casa, tu primer disco, porque fue a raíz de ganar el concurso de Cazatalentos, que promovía Canal Sur Radio y Canal Sur Televisión, y de ahí sale tu primer disco, que llevaba tu propio nombre, Alicia Gil. ¿Eso fue cuánto tiempo hace de eso? Hace tiempo. Hace 14 años. 14 años. Mira. La luna no me entiende No tengo a quien hablarle de tu esencia Las horas me sorprenden La luz del sol no llega hasta mi puerta Camino por la calle Y las piedras no me cuentan cosas nuevas ¿Con esa canción fue con la que te presentaste? Con Noda Caló. Esta canción es de mi amiga Milagro Ángel y Fran Cortés Y con esa nos presentamos a Cazatalentos Me emociona verlo ¿Por qué? Ojo Pero de verdad estás igual Bueno, no, no es por imagen ni nada Eso al fin y al cabo todos vamos para el mismo lado Es porque sí es verdad que hasta llegar al cuarto disco Ha sido a base de muchísimo trabajo Muchísimo esfuerzo Y bueno, pero aquí estamos Emociona por eso Porque veo que bueno Que el trabajo es recompensado Pero también Pues son 14 años De eso hace 14 años Claro, tenía Era mi Carmela chiquitita Nada más que tenía yo una niña ¿Y volverías a hacer el mismo recorrido? ¿Por qué no? Claro que sí Claro que sí Porque si no se hace ese recorrido No se puede cantar por Triana Como Como cantas aquí Como he logrado cantar en este disco Que suena a Triana Ahora lo vamos a escuchar No el disco porque Nuestra querida Alicia es muy valiente Y va a hacer alguna muestra de este disco Maravilloso que huele La canción de Huele a mi abuela Con la que abre Creo que tiene una historia Que sale de un pregón Exactamente Un pregón que da el año pasado Mi amigo y gran comunicador Antonio Ortega Sí, sí Además un divulgador del flamenco Y entendido Eso es Pues el año pasado dio El pregón de la hermandad de los gitanos De Sevilla Y esto era lo que El principio del pregón Era esta letra Sí Y yo desde Bueno, el pregón entero Es para enmarcarlo El pregón tiene un disco entero Porque el pregón es Una auténtica maravilla Sí Pero yo me quedé con esto Porque Me sentí muy identificada Igual que Que la gente La mayoría de la gente Que lo escucha Todo el mundo se siente identificado Porque todo el mundo ha tenido Sus abuelos Que En fin Yo la primera vez que lo escuché La verdad que Que me dejó impresionar Le pedí permiso Para Para ver si Lito Podía hacer algo Con el tema Sí Y bueno Pues ha salido Huela mi abuela En el que Lito Hace la música Antonio Ortega La letra Y mis dos niñas Hacen unas voces Ahí que Para matarse O sea que Tus niñas han salido ya Con talento Para cantar Sí Las dos les encanta La música La mayor lleva Desde pequeña Estudiando música Y Y la chica Porque es un poquito Más flojilla Pero 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 también Le encanta la música Y canta increíble Son Tienen unas voces Que en el disco Se pueden escuchar Oye No sé O en tu familia No habrá artistas Con nombre ¿Eso te ha costado más trabajo Para abrirte camino En el flamenco? Bueno Es que No es que No es que me haya costado Más trabajo Yo pienso que También nos ha costado Más trabajo Porque Nos hemos ido Hemos ido Haciendo las cosas Poco a poco Y como yo Considero que se deben de hacer Si es verdad Que a lo mejor Hay gente Que por un apellido Ya tiene que cantar bien Y a lo mejor No es así A lo mejor Hay muchísima gente desconocida Que 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 no tienen apellido ninguno Apellido famoso Apellido Sí Apellido de De saga familiar Que los hay ¿No? Y sin embargo No se No se les echa cuenta ¿No? Pero Que no es Yo no pienso Que eso haya sido Yo pienso Que en el flamenco El flamenco Es una carrera de fondo Y como te digo Como te he comentado antes Cuando uno está Está preparado Como por ejemplo Para hacer La soleada Este disco La soleada La soleada Por ejemplo De corra De los judíos Yo llevo Pues 20 años Estudiando La soleada Apola por ejemplo ¿No? Para Cuando yo me he visto Capacitada Para hacerla Es cuando la he hecho Cuando la he hecho Entonces Pienso que Lo del apellido Bueno Lo del apellido Habrá gente Que le venga bien Y habrá gente Que no le venga bien Y habrá gente Que las comparaciones Sean Exactamente Vayan Sean desfavorables Para ellos Oye Y esta letra Además la has hecho tú La de corral de los judíos Que dices Cuando me he sentido Capacitada Para cantar La soleada De Triana Apola Pues la he cantado Pero además No solo eso Sino que aquí La letra La has hecho tú Exactamente ¿Te gusta escribir? Me encanta escribir Sobre todo Letra de soleada Escribo Cositas pequeñitas También con la ayuda De mi padre Que escribe increíble Y Lo que decimos ahí Son los sentimientos Que tenemos Hacia Triana Y hacia ese corral De los judíos Donde él iba de pequeño Pero tú por edad No conociste ese corral Yo no Eso es lo que te ha contado Tu padre Lo que él me cuenta Y que a través de él O sea A través de sus ojos Yo puedo hacer Ese tipo de letra O Porque él sí lo ha vivido Él recuerda Cuando iba al corral Cuando ya Mi abuelo Se casó con mi abuela Y ellos iban A el corral A los familiares Y demás Siempre decía Que entraba en el corral Y todas las viejas A ver el corral Se ponían a darme besos Y a mí me daba coraje Porque Y él lo cuenta Con un cariño Y con una cosa Que yo parece enteramente Que he entrado en ese corral Yo entro en ese corral A través de sus ojos Corral de los judíos Además le has puesto El título así Tu cuarto disco Porque luego Después del primero Vino de verdad No Cantadora de Barreto Que eso era recogiendo Tu experiencia Exactamente Era mi pequeño homenaje A la gente Que se gana la vida En los bares Donde hay muchísimos Y muy buenos artistas Y que bueno Desgraciadamente Hay algunos Que no salen de ahí Porque O no se les da oportunidades O Pero donde hay Grandísimos artistas Y que yo Tú empezaste ahí Yo he empezado ahí Luego Vino verdad Y ahora Este corral de los judíos Oye ¿Qué importancia Ha tenido en tu carrera Las actuaciones Internacionales? Porque tú Has estado en Japón En Singapur En Corea En Alemania En Bélgica Te has movido mucho Has trabajado En México La mayoría De 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 los viajes Que hemos hecho fuera Han sido Acompañando al baile Sí Después por ejemplo El año pasado Estuvimos en En el En el Cervantino En México En Guanajuato Donde hicimos un Era un grupo De Un trío de jazz Sí Y Y Mi voz flamenca Y bueno La gente A nivel A nivel De De lo que son La gente De fuera de España Yo pienso Que valora Bastante más Nuestra cultura Que nosotros mismos ¿Y por qué es eso? Porque tú has cantado En sitios donde No entienden Lo que estás cantando Exactamente La gente La mitad de la gente Ni me entiende No entiende Ni el español Pero Es un sentimiento Eso es un sentimiento Eso La música Yo pienso que O te gusta O te emociona O no te emociona Entonces Da igual Si canta en inglés O si canta Como cante Sí, sí Como nos han llegado Muchas canciones Exactamente También a nosotros Del mundo del jazz Y el otro día Cantaste con la orquesta Sinfónica de Córdoba Exactamente Con la orquesta de Córdoba Y también has cantado Con la Sinfónica De Sevilla Bueno, ¿y qué tal te encuentras Cuando miras para atrás Y no ves alito Con la guitarra Sino que ves Todos los profesores? Pues es una experiencia Muy bonita Porque La verdad Que de la mano De Francisco Javier Gutiérrez Que es el director De la banda Sinfónica de Sevilla Que es un fenómeno Es un enamorado Del flamenco Y la banda Es que la banda Me lleva por bulería Y es que eso es importante Eso es importante Para los flamencos Y tú te sientes libre Cantando con ellos Yo me siento libre Al principio cuando Que no te ves constreñida Por las partituras Claro, eso era Al principio De empezar a trabajar con él Ese era mi miedo Pero él te da una seguridad Y esos grandes músicos Una seguridad De que Oye Que tú no te preocupes Tú cantas Que nosotros te seguimos Sí Y la verdad Que estoy contentísima Con poder trabajar Con Francisco Javier Bueno Yo desde que te conozco Con todos tus discos Que siempre hemos hablado de ellos Y te he visto muchas veces Siempre está Lito contigo Siempre Ha venido Y en este disco también Hay aportación suya Es productor de este disco ¿Y dónde está Lito? Por ahí anda Bueno, vamos a ver Que se acerque Se acerca un momentito Porque como son amigos Pues Ya está aquí Y además Acerca también la silla Porque si no No te va a poder sentar Lito, hola Buena Oye Es un placer Igualmente Vivir este disco Con Alicia Contigo Porque Vosotros trabajáis siempre Lo lleváis muy bien ¿No? En lo artístico Y también En la vida La verdad que sí ¿No es Alicia o no? Sí, hombre Claro Además Tiene dos niñas Que hablaba ella De que Entonan bien ¿No? Se han criado en eso Se han criado en la música Y para ella Lo más importante Lo más importante del mundo Es la música La cultura Son locas De los libros De los cuadros De todo lo que tenga que ver Con la cultura Le gusta Y para mí es un orgullo Porque tal y como están las cosas Sí Ves que a la gente Cada día le interesa menos la cultura Y por lo menos En mi casa Somos cuatro nada más Pero bueno Cuatro que estamos ahí Bueno Bueno pues Enhorabuena también Por la parte que te toca Lito Que casi La mayoría de la música Es tuya Y como siempre Porque hacéis una pareja Ideal En lo profesional Y también En la vida real ¿Qué podemos? Vais a hacer una cosita De De Vamos a hacer El singer Del disco Que es Vuela mi abuela Vuela mi abuela Vamos a hacer un poquito Del singer Un poquito Bulerías La iglesia De los gitano No huele a iglesia No huele a muros antiguos Ni a piedra vieja Ni a flores frecas Y no huele a candelabro Ni huele a incienso Ni huele a cera La iglesia De los gitano No huele a iglesia La iglesia De los gitano No huele a iglesia La iglesia De los gitano Vuela mi abuela Vuela mi abuela La iglesia De los gitano No huele a hartar No huele a hartar Tampoco huele a más Armonias Sacristanes Vuela mi abuela Vuela mi abuela Sarcillos de corales Blancas melenas A potaje de hinojo En una candela Hay a romero A clavos y a lucema En una copa de circo Bajo la mesa Vuela mi abuela Y a moñas de jamines Y medias negras A toquillas de lana Y colonias frescas A coloretes De bronce Y carnes morenas Coloretes de bronce Y carnes morenas De lanta de retales Y con sus tijeras Hay a babucha De paño Y manos de sea Hola mi abuela Ese es el tema que abre Este disco Corral de los judíos Oye, muchas gracias Por este regalo Que nos hacéis Estaba pensando Cuando estabas cantando Porque decís Bueno Venís a la tele Hacemos este encuentro Este programa No sé si tienes En ese momento Ganas de cantar O no ¿Alguna vez Has cantado sin ganas? Algunas veces Se canta sin ganas Ya no a lo mejor Sin ganas Se canta Sin ánimo ¿Y cómo se ha rido eso? Pues Cerrando los ojitos Y tirando para adelante Eso no queda otra Porque Si es verdad Que tenemos un trabajo Que para Que para Por ejemplo Cosas que pasan En la familia Para lo que son Los problemas Es duro Es complicado Porque Cuando uno Se sube al escenario La gente La gente Te pide Lo mejor de ti Claro Entonces A nivel anímico Si que me he subido Muchas veces Al escenario Con ganas de llorar Aparte de Que yo soy La más llorona del mundo Pero Saco mis reaños Cierro mis ojitos Y digo Escúchame Que esto hay que Sacarlo para adelante Como sea Y se saca para adelante Bueno Y eso se llama ya La profesionalidad Ahí entra ya La profesionalidad Bueno Hacéis una versión Porque Estábamos escuchando También Esa canción Pero tenía otras por ahí Preparadas Toda una vida Por ejemplo Que tú la cantas Que tú la cantas De maravilla Pero la versión Que haces aquí En homenaje A Esperanza La del Maera Del famoso grupo Triana Pura Podríamos hacer Un trocito Claro que hacemos Un cachito Claro que sí Y además Lo van a reconocer Todos los que nos están viendo Los que están con nosotros Van a reconocer Enseguida Un trocito Y así recibimos A Charo Que está ya A punto de llegar Como noche Como sueño Son los ojos negros De mi amor Manuela Como espiga En primavera Como luna Llena Es mi amor Manuela Sus palabras cariñosas La mirada inquieta De mi amor Manuela Y tiene mis sentidos presos Y todos mis sueños Son para Manuela Y desde que llego a mi vida Desde aquella tarde Que encontré a Manuela Soy dichoso Como nadie Porque cada día me espera La dulzura de sus besos Y ese amor inmenso Que me da Manuela 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 Que mira Que haces Más grande Que tiene Manuela Ay que salero Que gracia Que tiene Manuela Y desde que llego a mi vida Desde aquella tarde Que encontré a Manuela Soy dichoso Soy dichoso Como nadie Soy dichoso Porque cada día me espera La dulzura de sus besos Y ese amor inmenso Que me da Manuela ¿Qué? Maravilloso Maravilloso Charo Gutiérrez ¿Qué tal? Bienvenidos Enhorabuena Enhorabuena por este disco Alicia Vamos a conocerte un poquito más A través de nuestro cuestionario Con un respuesta muy, muy, muy breve Que va un mal de tiempo ¿De acuerdo? Muy bien ¿A qué huele el flamenco? El flamenco huele a tradición Y a respeto ¿Cantar es lo mejor que sabe hacer? También cocino una jarta bien ¿Reza para tener éxito? No, rezo para tener salud Un cantador de referencia En toda su obra Carbonerillo ¿Quién es la persona Que más ha influido en su vida? Mi padre ¿El principal rasgo de su carácter? Trabajadora ¿Su mayor defecto? Cabezona Una soleada para enmarcar Cualquiera del arenero ¿Hay machismo en el flamenco? Yo no lo he sentido Nunca Y Alicia Gil ¿A qué hemos venido al mundo? A dejar algo bueno, ¿no? No está mal Está bien, está bien A dejar algo bueno Algo Bueno, tú ya has dejado muchas cosas Has dejado muchas cosas Pero ahora mismo Lo que nos deja es este disco Corral de los judíos Entren en él y disfrútenlo Y sobre todo Si la ven anunciada en la Zambomba Porque tienes un espectáculo Que estás paseando ahora Navidad canta ahora Junto a mi Eva Mejiva Y a un montón de gente De mucho ágil Bueno Pues muchísimas gracias Enhorabuena Lito Gracias también por tu colaboración En esta entrevista Que ha quedado redonda Con esta actuación Enhorabuena Y hasta siempre Muchas gracias Enhorabuena Gracias El Centro Andaluz De la fotografía Nos propone 15 miradas Sobre la ciudad Donde tiene su sede Almería A través de 15 fotoensayos Muy variados 15 fotógrafos locales Reflexionan Sobre cómo se están Transformando La ciudad Y sus gentes Variedad de miradas Y de calidades fotográficas Para estas 15 almerías Vistas desde El hiperrealismo social De Rodrigo Valero Hasta la poética De las soledades urbanas En las moscas De Oliver Meiringer Pasando por la intervención Contemporánea De un Lucas Gómez O la ironía sutil A lo Martin Parr De la gran Marina del Mar Un denominador común Muchos de estos trabajos Como los numerosos retratos De barrio De Carlos de Paz O en color Las escenas populares De fotoacción Almería O la lírica Y prometedora mirada De Ana Cayuela Nos interpelan Sobre cómo la gentrificación Está desahuciando Esquinando Y estigmatizando A los barrios populares De Almería Fotografía pues Para registrar La transformación De una ciudad Cómo se va Cómo se va trasladando A las afueras Cierta población Que no queda bonita Que la vean Los turistas Pero que está ahí Y luego cómo también Por otro lado Esas personas Tienen un modo de vida Que es ancestral Y que es mucho más solidario Que a lo mejor Se pueda tener En un residencial Y es bello También vivirlo Medianeras Símbolo del destrozo Urbanístico de Almería Los invernaderos De Poniente En el ojo De Gabriel Martínez Un currela Que hace fotos Con el móvil La dura vida De los inmigrantes Según Mariquina Gómez O la extrañeza De unas monjas De paseo Por la playa Ya ven Almería Sus calles Y sus gentes Seccionada En 15 catas Complementarias Y distintas Un puzzle de ciudad Que hasta el 13 de enero Se puede reconstruir En el centro andaluz De la fotografía Una modesta coproducción Entre la República Dominicana Y España Ha sido una de las películas Triunfadoras Del Festival de Huelva Pero el mayor número De premios Ocho en total Los acaparó La noche de 12 años Interpretada por el andaluz Antonio de la Torre También se rindió Un emotivo homenaje A la actriz Kitty Manber Es la primera vez Que una película De la República Dominicana Gana el Colón de Oro En Huelva Detrás de Miriam Miente De Natalia Cabral Y Oriol Estrada Hay mucho esfuerzo Ocho años de trabajo Y una historia de amor Es una película pequeña Pero realmente es una película Que nos llevó mucho tiempo Mucha pasión Mucha dedicación Mucho esfuerzo La familia Nos apoyó Durante todos esos años Gran parte del Palmarés Es para la noche De 12 años De Álvaro Bredner Ganadora de cuatro premios Que catapultan A esta crónica De la tortura Y reclusión De tres militantes Tupamaros En la dictadura militar En Uruguay Una historia Por un lado durísima Lleno de Básicamente De lo peor Pero también De lo mejor Que somos capaces Los seres individuos La gala de clausura También nos deja La imagen De Kitty Manber Recibiendo el premio Ciudad de Huelva Una ciudad Que lleva ya 44 años Tendiendo puentes Con el cine Iberoamericano Y otro festival Que se ha clausurado Es el Internacional De Cine de Almería Que lo hizo anoche Con una gala de película La actriz Bauderet Uno de los grandes mitos Del cine En los 80 Recibió el premio Almería Tierra de Cine La película ganadora Ha sido Carmen y Lola Un largometraje Que cuenta el amor Entre dos jóvenes Gitanas Y las barreras Que tienen que romper Aquí terminamos Pero recuerden Que mañana Volvemos Con otro invitado En este caso Rafael Rodríguez Villalobos Y hablando de cine Que lo hacía ahora Charo No podemos Dejar pasar Nuestro sentimiento Por la muerte De Bertolucci Ese grande Grande cineasta Pero Nos reconforta Saber que nos deja Grandes películas Como El último Emperador O Novecento O El último tango Hasta mañana Adiós 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 Adiós